Buenos días, Nagasté. La práctica de hoy va a ser suave, va a ser para sentirse, va a ser para ir abriendo espacio en el pecho, abdomen, caja torácica, pelvis. Espero que disfrutéis la sesión de hoy, va a ser de unos 30 minutos aproximadamente. Comienza a colocarte en la esterilla, boca arriba. Mientras bajas, imagina que estiras, que empujas con las manos y los antebrazos el suelo para ir dejando caer vértebra a vértebra, acerca barbilla al pecho para crear espacio en las cervicales. Coloca las manos al costado del cuerpo, acerca los pies a las narcas, mantén las rodillas flexionadas. Y deja las rodillas y los talones, los dedos medios de los pies paralelos entre sí y el ancho de tus caderas. Comienza inhalando, empujando con el coxis al suelo para crear mayor curvatura en tus lumbares. Exhalando, hunde el ombligo hacia el suelo, acercando el pubis al pecho, el pubis al ombligo. Inhala, empuja con el coxis al suelo y aleja las lumbares del suelo, exhala, lleva el pubis hacia el ombligo y hunde el ombligo hacia el suelo. Y a tu ritmo, continúa. Hace la barbilla cerca del pecho, si se te separa, vuelve a acercarla mientras realizas el movimiento de la pérdiz. No llegues a separar nunca las nargas del suelo. Relaja hombros, brazos, mandíbula. Y céntrate solo y exclusivamente en lo que está pasando en tu pérdiz. La próxima vez que vayas a inhalar, pausa el movimiento y exhalando, en la siguiente exhalación, elevas el sacro del suelo. En la siguiente exhalación, elevas el sacro del suelo, despegas vértebra a vértebra, elevas pelvis hacia el cielo, empujando con las nargas y con las manos y los brazos. Termina la exhalación abriendo el pecho. Exhalando, desciende vértebra a vértebra y que lo último que toque el suelo sea el sacro. Termina la exhalación empujando con el coxis el suelo. Exhalando, perdón, inhalando, elevando a vértebra pelvis, con las manos, empujando el suelo. Y exhalando, desciendes poco a poco de nuevo. Recuerda terminar la exhalación empujando con el coxis el suelo para elevar el ombligo y ampliar la curvatura lumbar. Inhala, de nuevo, hunde primero los lumbares al suelo, despega el sacro y arriba. Exhalando, bajas. Inhala, hunde lumbares, arriba pelvis. Exhala, desciende. Y aumenta la velocidad lumbar. Quédate en pausa. Hace una respiración de pausa y vamos a combinar más movimientos. Inhalando, eleva los brazos por los costados, palmas hacia arriba. Hasta que, al terminar la inhalación, el torso de tus manos toque al suelo y aprovecha y abre la caja torácica al finalizar la inhalación. Exhala. Y la siguiente inhalación de nuevo, hunde lumbares al suelo, despega el sacro y sube pelvis. Empuja con las nalgas. Empuja, empuja, empuja. Termina la inhalación todo lo arriba que puedas. Exhalando, baja progresivamente los brazos. Lo que dure tu exhalación. Inhala y empuja con las manos. Eleva un poco más el tronco y las nalgas. Exhalando, desciende, vértebra, vértebra, poco a poco. De nuevo, termina la exhalación empujando con el hipópsis al suelo. Inhala. Brazos arriba. Relaja la pelvis, relaja el abdomen. Sube y elevar los brazos hasta que el torso toque el suelo al finalizar la inhalación. Exhala. Inhala ahora, hundiendo lumbares al suelo, despegando el sacro del suelo y eleva pelvis, caderas. Hasta que al finalizar tu inhalación, sientas el peso sobre tus hombros. Exhala, baja brazos. Inhala, empuja y sube un poco más la cadera, las caderas. Exhala, desciende, poco a poco. Recuerda que lo último que toque el suelo sea el sacro. Empuja con el coxis al finalizar la exhalación. Inhala, relaja el pelvis y el abdomen, eleva brazos. Siente la amplitud de la caja torácica, siente cómo se expande al finalizarlo. Exhala. Inhala, eleva pelvis. Exhala, baja brazos. Inhala, empuja para subir un poco más las caderas. Exhala, poco a poco desciende. Continúa haciendo el movimiento al ritmo de tu respiración. Vamos a hacer una vez más. Vamos a hacer una vez más. Cuando termines esta vuelta, quédate con las piernas flexionadas, comproba si hay tensión en mandíbula, hombro o cuellos, hombros o cuello y relaja. Observa cómo respiras y percibe cualquier molestia o visto sensación de tu espalda y de la pelvis. Flexiona los codos y lleva las manos a los hombros. Inhalando, dibuja un arco amplio con los codos, barra el suelo, elevando los codos por encima de la cabeza. Y exhalando, lleva los codos por delante del pecho, hundiendo el ombligo cada vez que exhalas. Inhala, abre codos, barra el suelo con ellos. Exhalando, vuelve a acercarlos por delante del pecho, abre escápulas, hundiendo el ombligo al exhalar. Inhala, abre. Inhala, abre, imagina que los codos buscan crear amplitud en el centro de tu pecho. Cuando exhalas buscan amplitud en la parte alta de tu espalda. Visualiza cómo los codos se alejan cada vez que inhalas entre sí. Y se juntan, se pegan, se adhieren cada vez que exhalas. Movimiento lento, respiración amplia, sin prisa. Busca crear espacio, busca alejar los codos cuando inhales y acercarlos cuando exhalas. La próxima vez que los codos pasen por delante del pecho, cambia el sentido de los círculos. De nuevo, inhala, abre. Exhala, cerrar. Inhala, abre. Exhala, cerrar. Dos vueltas más. Y cuando los codos vuelvan a encontrarse delante del pecho, relajas los brazos a los costados del cuerpo con las palmas hacia arriba. Y relajas los hombros, pecho y abdomen. Respira. Observa cómo se mueve tu ombligo, cómo se expande tu caja torácica y se contrae. Observa los movimientos que aparecen con tu respiración entre el pubis y la garganta. Cómo fluyen de modo natural con tu respiración. Poco a poco ves girando hacia la derecha. Incorporándote de lado, involucrando al cuerpo lo mismo posible. Hazlo suave, poco a poco. Colócate en la quadrupedia. Muñecas debajo de hombros, rodillas debajo de caderas, empeines en el suelo. Espalda ni redondeada ni curvada. No hundas el pecho entre los hombros. Mantén un empuje de las manos contra el suelo para separar escápulas, para elevar el pecho del suelo. Y al inhalar, eleva brazo izquierdo y pierna derecha y aleja la mano del pie y el pie de la mano. Ojo que no cubres las lumbares. Mantén una tonificación en el abdomen para hacer una línea recta entre muñeca, hombro, cadera, tobillo. Tampoco se trata de elevar la pelvis por el lado que levantas, sino que las dos caderas estén paralelas al suelo. ¿De acuerdo? Inhalando brazo izquierdo, pierna derecha, eleva y a larga columna, a larga costado izquierdo. Tono en el abdomen. Exhala, baja mano y rodilla al suelo. Lado derecho. Inhala, brazo derecho, pierna izquierda. A larga costado derecho, a larga columna. Empuja con la mano y la rodilla que te quedan en el suelo. Tono en el abdomen para no aumentar la lordosis de las lumbares. Y en la exhalación, descansas. Tanto en la inhalación como en la exhalación, el movimiento se controla, no lo haces con prisa. Inhala, brazo izquierdo, pierna derecha. A larga. Siente la tonificación en tu abdomen, el empuje de la mano derecha. Siente el estiramiento en el costado izquierdo. Mantén un segundo, dos segundos. Y exhalando, descansas. Sigue consciente de todos los movimientos que haces. Inhalando, brazo derecho, pierna izquierda. A larga costado, a larga columna. Exhala, desciende, descansa. Dos veces más por cada lado. La mano que llevas por delante queda mirando hacia el centro de la esterilla, no mirando hacia el suelo ni hacia el techo. Muy bien. Rodilla y mano al suelo. Una respiración de pausa, mantén el empuje de las manos. Mantén la tonificación del abdomen para planar tu espalda. Imagina que de la tapa de la cabeza hacia delante tiran y de las caderas hacia atrás tiran. A larga la columna. La intención de crecer no se pierde. No nos acomodamos en la postura. Bien. Un buen paso con la pierna derecha adelante, construyendo la base del depuesto. Aleja el pie izquierdo atrás para crear espacio entre rodilla izquierda y pie derecho. Lleva las manos a tu rodilla derecha. Empuja para elevar el tronco. Y en la exhalación adelanta la pelvis hacia delante y hacia abajo para estirar el psoas izquierdo en este caso. Eleva el tronco. Imagina que del sacro a la tapa de la cabeza hay una línea que estira hacia arriba. Y haz una retroversión de la pelvis para unir el ombligo atrás y separa el ombligo del muslo derecho. Quédate aquí cinco respiraciones. Inhala y crece. Y al exhalar deja que la pelvis baje un poquito más. Activa el glúteo izquierdo para ayudarte a abrir el psoas izquierdo. En la siguiente inhalación eleva los brazos a los costados de las orejas. Y en la exhalación hunde un poco más la pelvis hacia el suelo. Mirad al frente o un poquito arriba. Exhalando baja brazos. Extiende la rodilla derecha. Pulla las manos al suelo y vuelve a llevar la rodilla a la cuadrupedia. Lleva ahora el pie izquierdo alante y vamos a hacer lo mismo por el lado izquierdo. Trae el espacio suficiente para que la rodilla izquierda esté en un ángulo de 90 grados. Y esté sobre el tobillo izquierdo. Manos a la rodilla izquierda. Eleva el tronco. Y de nuevo quédate aquí cinco respiraciones. Comproba que las dos caderas quedan alineadas paralelas al lado corto de tu esterillo. Percibe las diferencias entre los dos lados del cuerpo. Tanto en estiramientos, en alineación. Date cuenta de si una cadera te deja avanzar más que otra. Solo se consiente. Activa el glúteo derecho para aumentar un poco el estiramiento. Inhala, crece. Exhala profundamente. En la próxima edad se eleva los brazos por encima de la cabeza. Codos extendidos. Brazos a los costados de la oreja. De las orejas, palmas de las manos se miran. Y de nuevo, respira aquí. Recuerda alejar el ombligo del muslo. Activa el glúteo derecho. Y si puedes, eleva la mirada un poco arriba. Para abrir el pecho. Exhalando, bajo brazos. Extiende la rodilla izquierda. Y lleva el pie atrás. De nuevo, en la cuadrumpedia. Acerca el talón izquierdo. Acerca el talón derecho a la nalga. Eleva la pierna por encima de la línea de tus caderas. Y con la mano izquierda sujeta el tobillo derecho. O empeine el talón derecho. En la inhalación, aleja talón y mano del cuerpo. Empuja con la mano derecha el suelo. Y mira al centro de tu esterilla. Siente el estiramiento en el abdomen, en el costado derecho. Y regula la intensidad para que tus lumbares no sufran. Mantén el abdomen activo. Y si es muy intenso para ti, descansas de nuevo en la cuadrumpedia. Mantén tres respiraciones manos. Y puedes sostener la postura. De hecho, en cada inhalación, ahora el pecho izquierdo eleva pie y mano. Muy bien, exhalando poco a poco deshacens. Y de nuevo la cuadrumpedia. Acerca el talón izquierdo a la nalga izquierda. Eleva la pierna por encima de la línea de la cadera. Con la mano derecha sujeta el peinio del pie izquierdo. Abre el pecho derecho. Y en la inhalación, eleva pie y mano. Comproba que tu codo de estímulo no se eleva demasiado a la derecha. Baja a la línea de la cadera derecha. Alinea las dos caderas que queden paralelas al suelo. Todo lo que te sea posible. Mantén la mirada en la esterilla. Empuja con la mano izquierda para separar hombros de oreja. Y sosténlo al menos tres respiraciones más. A no ser que sea muy intenso para ti. Que en cuyo caso baja la cuadrumpedia. A poco a poco descendemos. Y en la exhalación, construye el perro boca abajo desde el empuje de las manos. Acerca el pecho a las rodillas y extiende la rodilla. Mantén también los cinco respiraciones. Nado Mukha Svanasana. Empujando con las manos. Dedos bien abiertos. Coxies hacia arriba. Si los talones no llegan a la suela, no importa. Flexiona un poquito las rodillas. Abre el pecho. Un del ombligo hacia las lumbares para aplanar las lumbares. En cada exhalación, lleve un pecho un poco más hacia los talones. Imagina que junten las escápulas para abrir más las axilas y el pecho. En la próxima inhalación, rodillas al suelo. Inhala sobre talones, frente, a esterilla, hoja pegada, Shasankasana. Relaja codos en el suelo y reposa tres respiraciones. Dejamos. Alarga las manos. Aleja las manos del tronco. Separados el ancho de tus caderas. En la próxima inhalación. de modo que los codos se extiendan. Eleva las nalgas de las talones y empieza a adelantar con las manos como si quisieras arrastrarte por la esterilla pero mantén barbilla y pecho cerca del suelo. Apoya frente o barbilla en el suelo y deja que el pecho vaya bajando hacia el suelo. Ten la intención de juntar las escápulas para abrir más, para dejarte acercar más el pecho al suelo. Y poco a poco con las manos, con cuidado con tus lumbares, vuelve a andar hacia atrás. Y incorporarte de értebra a vértebra. Vamos a subirnos sobre la esterilla y hacer una de las posturas que implican más exigencia en la concentración del equilibrio. Abre los dedos de tu pie izquierdo. Lleva el peso a la planta del pie izquierdo. Mantén un poquito flexionada la rodilla izquierda. Mira al frente, busca un punto al que mira para la central tu vista. Flexiona la rodilla derecha. Lleva el talón hacia la nalga y las sujetas. Sujetas el empeine con la mano derecha. Busca que las dos rodillas se junten. Activa glúteos y abdomen. Busca la verticalidad desde el pie izquierdo. Imagina la línea de energía que sube, 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 sube y genera un pilar con todo tu lado izquierdo del cuerpo. Imagina que esa energía siga ascendiendo para atravesar la columna y pasar a través de la colonia hacia arriba. El pie se enraiza y la cabeza busca el cielo. Mantén este equilibrio durante tres respiraciones. En la próxima inhalación, ves llevando rodilla derecha hacia atrás, brazo izquierdo por delante y arriba. Y si puedes, aleja el talón derecho de la nalga derecha. Comprueba que las dos caderas siguen alineadas para arenas al suelo, que la cadera derecha no se eleva demasiado. Dependrá de tu flexibilidad en sogas, en los flexores, en el abdomen. Encuentra tu punto de trabajo. Puedes quedarte aquí perfectamente. Puedes ampliar la apertura, la extensión de la columna, la apertura del pecho. Busca el equilibrio de la postura y mira al dedo índice pulgar de tu mano izquierda que habrás unido en chinguda. Aleja los hombros de las orejas, permite que el talón derecho se aleje de la nalga, tire de la mano derecha y te abra el pecho. Comprueba que alineas cadera derecha con la izquierda y sosténlo. Dos, tres respiraciones al menos. Y cuando necesites deshacer, poco a poco vuelve al revés. Vuelve a la vertical. Inhalando, sube mano. Acerca rodilla derecha a rodilla izquierda. Y exhalando, bajas brazo. Y pie derecho al suelo. Vamos por el otro lado. Pie derecho enraiza, abre dedos del pie derecho y agarra el suelo con ellos. Flexiona un poquito la rodilla derecha para desbloquear. Y de nuevo, busca un punto al que mirar para que la mente esté distraída en ese lugar mientras tú construyes la postura y te centras en la mirada interna. Flexiona la rodilla izquierda y coge el empeine del pie izquierdo con tu mano izquierda. Empuja las rodillas entre sí. Talón izquierdo en la nalga izquierda. Inhala, crece, activa abdomen, activa glúteos y cuádriceps. Todas las piernas. Inhala, lleva brazo derecho a la vertical. Chimudra. Y exhalando, desbajando el tronco. Brazo, aleja hombros de ovejas. Crea espacio entre mano y pie que tienes atrás. Y abre. Cuando sea suficiente para ti, inhalando vuelve a la vertical. Mantén el control. Mantén tu energía viable todavía. Siempre deja un poquito de energía para deshacer la postura. Y exhalando, bajas brazo. Y deshaces. Bien, vamos al suelo. De nuevo. Venga. Llegas a talones y desciende para echarte sobre las cerillas. Acerca la rodilla al pecho. Acerca la rodilla al pecho, luego la otra. Acerca la barbilla al pecho para crear espacio en las cervicales y acomoda los hombros en el suelo. Relaja lumbares. Puedes realizar movimientos con las rodillas para suavizar las lumbares. En un sentido, círculos en un sentido, círculos en el otro. O rolling del lado al otro. Suave. Momentos a un gesto para aliviar la zona lumbar. En el caso de que tengas molestias. Si no, mantén las rodillas cerca del pecho. Con la flexión de los codos, acércate las rodillas al pecho y quédate ahí. Respirando la postura. Lleva los brazos en cruz con las palmas hacia arriba. Inhala profundo. Y al exhalar, deja caer las rodillas hacia tu axila izquierda. Deja que lleguen al suelo. Si hay tensión en las lumbares o problemas en las ingles, coloca un cojín debajo de la rodilla que lleva hacia el suelo. Para que la extensión del costado sea menos intensa. La mano izquierda reposa sobre la parte externa del muslo derecho. Si el hombro derecho se levanta del suelo, coloca debajo de una manta. Comproba que la mano derecha no está demasiado elevada. Que no supera la línea del hombro. Para seguir buscando espacio entre hombro y oreja. Cierra los ojos. Cabeza en sentido opuesto a la rodilla. Y simplemente deja que el cuerpo pese, se entregue al suelo, a la esterina. En la inhalación, siente cómo se crea espacio en todo el costado derecho. En la exhalación, cede, entrégate y suelta. Inhala y abre, expándete, abre. Exhala, suelta, entrega, te confía. Lleva tu mente a las sensaciones del cuerpo o al entrecejo. Quédate ahí. Reposa tu conciencia en esos lugares o en ese lugar. Simplemente respira en ese lugar. Encuentra la paz en el momento presente, en el aquí y en el ahora. Observa la paz que surge y que emerge en ese lugar. Poco a poco, con la fuerza del abdomen, vuelve a llevar las rodillas hacia el pecho. Vuelve a centrar todo en el eje de tu columna, de tu columna. Inhala. Y al exhalar, lleva ahora las rodillas hacia tu axila derecha. Comproba que el cuerpo tiene dos lados diferentes. Date cuenta de que tu lado derecho no es igual a tu lado izquierdo. Acomoda aquello que se quede en el aire, acomoda aquella, acomoda lo que necesites para que la postura no duela. Cabeza en sentido opuesto a las rodillas, mano derecha a reposar sobre la parte externa de la rodilla izquierda. Y de nuevo respira. Aunque se deshaga un poco la postura, tú suelta. Cada vez que exhales, suelta. Cabeza en sentido opuesto a las rodillas, mano derecha, acomoda lo que necesites para que la postura no duela. Cabeza en sentido opuesto a las rodillas, mano derecha. Cabeza en sentido opuesto a las rodillas. Poco a poco ves, volviendo a llevar las rodillas al centro del pecho. Extiende una pierna, luego la otra. Acuéstate en sabásana, ponte calcetines, suéter o busca una manta con la que poder cubrirte y estarte al menos un par de minutos más. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos vemos en el siguiente video. Gracias. Gracias.